Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. La justicia puede tardar, pero de que llega, llega. Les digo esto porque este 7 y 8 de noviembre, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional realizará una audiencia por un recurso de apelación que presentó el régimen venezolano para tratar de impedir que continúe la investigación por violación de derechos humanos que lleva a esta instancia judicial. Y a pesar de que es una audiencia para que desde Miraflores se puedan defender y buscar suspender todo este procedimiento, les puede salir el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque en estas audiencias la dictadura venezolana debe demostrar con pruebas y argumentos que está llevando a cabo una investigación imparcial y ajustada a derechos sobre las innumerables denuncias de torturas y violaciones en el país. Y ya sabemos cuál es el trabajo que se realiza desde el Ministerio Público a cargo de Tarek William Saab. Y les digo más del motivo de estas audiencias. En junio pasado, jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares ya determinaron que desde el Estado venezolano, es decir, el régimen, no se está investigando nada. Y por ello, autorizaron al fiscal de la Corte Penal a continuar con esta investigación inmediatamente. Maduro volvió a apelar. Pero ahora tendrá que demostrar frente a jueces internacionales, no a través de un papelito, que su apelación tiene fundamento y demostrar que están haciendo el trabajo, como les comenté. En otras palabras, es una audiencia crucial, tal y como lo explicó la ONG Defiende Venezuela, que afirmó que este es un momento histórico, en el cual el Estado deberá justificar su omisión en la atención de investigaciones sobre violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Además, se compartirán los comentarios de las víctimas y sus representantes, quienes a pesar de los obstáculos, han logrado documentar y denunciar los actos atroces cometidos por algunos funcionarios del régimen de Maduro y toda su cadena de mando. Así que la gracia les puede salir en Morisqueta. En estas audiencias no se dictará una sentencia. La decisión de los jueces se emitirá más adelante. Durante estos dos días, se brindará la oportunidad a la Fiscalía de la Corte, a los representantes del gobierno venezolano y a la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la CPI, que actuará en nombre de los intereses generales de las víctimas, de abordar cuestiones específicas que surjan de sus presentaciones y de responder a preguntas de los jueces. En las audiencias del 7 y 8 de noviembre, los representantes de Venezuela, el fiscal y la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas presentarán sus alegaciones sobre, entre otros, los siguientes aspectos legales. El nivel de detalle que debe incluirse en la notificación del fiscal de la Corte al Estado sobre los actos criminales que tiene la intención de investigar. La posibilidad de que la Sala de Cuestiones Preliminares se base en documentos proporcionados por el Estado en apoyo a sus alegaciones, que están en español, sin traducciones a ninguno de los idiomas de trabajo de la Corte. El grado de coincidencia entre los procedimientos nacionales y la investigación prevista por el fiscal de la Corte, incluida la cuestión de las diferencias entre las definiciones legales nacionales e internacionales y los elementos contextuales de ciertos delitos. Después de la audiencia, los jueces deliberarán y emitirán su fallo a su debido tiempo. Si no se puede alcanzar la unanimidad, el fallo se tomará por mayoría de los jueces. El fallo se dictará en audiencia pública y su fecha se anunciará públicamente con antelación. Los jueces pueden decidir confirmar la decisión previa de la Sala de Cuestiones Preliminares de autorizar la reanudación de la investigación de la Fiscalía en Venezuela, revertirla o modificarla o enviarla a la Sala de Cuestiones Preliminares para una nueva determinación. No podemos especular sobre su decisión que se tomara de manera independiente e imparsa. A propósito de este tema, la Federación Internacional, que agrupa a 188 ONG defensoras de derechos humanos en todo el mundo, instó a la Corte Penal Internacional a continuar esta investigación contra el régimen de Nicolás Maduro. Leemos la información a través de la red social EXE. La Sala de Apelaciones decidirá si se afirma o no la decisión de continuar la investigación. Esta información que les acabo de explicar. En este proceso, más de 8.900 víctimas dieron sus opiniones a la Corte Penal Internacional. La mayoría pidió la reanudación, denunciando impunidad y falta de investigaciones en el país. En el otro tuit dice, este proceso de participación de las víctimas fue apoyado por la FIDH y su organización miembro, Provea. Hoy llamamos a seguir poniendo a las víctimas en el centro del proceso y reiteramos a la reanudación de la investigación por estos crímenes que va a tener que demostrar el régimen de Maduro mañana y pasado mañana que se esté realizando su trabajo. Y ya sabemos qué es lo que hacen en el Ministerio Público. La organización Human Rights Watch igual se pronunció sobre este particular y dijo que la Corte Penal Internacional debería apoyar a las víctimas de los crímenes por parte del régimen venezolano. Leemos parte de este informe. Human Rights Watch ha documentado que el Poder Judicial de Venezuela no ha investigado adecuadamente los abusos generalizados a pesar de que existen evidencias contundentes y que la mayoría de las violaciones de derechos humanos quedan impunes. Desde que el difunto presidente Hugo Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el 2004, el Poder Judicial ha dejado de actuar como una rama independiente del gobierno, del régimen. Magistrados del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han avalado prácticas y políticas abusivas en reiteradas oportunidades. ¿Cómo van a defender desde el Ministerio Público y van a poder demostrar que esto no es cierto? Me pregunto yo. Las autoridades judiciales fueron cómplices de los abusos. Según un informe de la propia Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, publicado en septiembre. El informe sostuvo además que las autoridades judiciales han emitido órdenes de arresto con posterioridad a detenciones ilegales, han habitualmente ordenado la detención preventiva de los acusados y han respaldado detenciones sin evidencia y no han protegido a las víctimas de tortura. Los jueces han permitido demoras procesales significativas y también han interferido con el derecho de los detenidos a elegir un abogado de su elección. La periodista Ibellice Pacheco también se refirió a estas audiencias que se llevarán a cabo este martes y miércoles en la sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional. Vemos lo que dijo en la red social EX. Una primera audiencia pública sobre el caso de Venezuela I que lleva a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad se cumplirá este martes 7 y miércoles 8 de noviembre. También será la primera vez que las víctimas tendrán voz a través de Paulina Macida, jefe de la Oficina de Defensa Pública de la Corte Penal Internacional que ha mantenido estrecha comunicación con las ONG Defensoras de los Derechos Humanos en Venezuela. Las audiencias podrán seguirse con interpretación en español y pone el link en que este martes y miércoles podremos seguir de cerca esta audiencia en la que el régimen venezolano intentará defenderse. Me causa curiosidad qué argumentos van a decir para decir que en efecto están investigando los miles de crímenes de tortura y crímenes de lesa humanidad que además siguen ocurriendo en Venezuela. Este lunes la Organización No Gubernamental Laboratorio de Paz divulgó un informe sobre las sanciones individuales y embargo de armas contra Venezuela por parte de la Unión Europea luego de que el pasado 24 de octubre el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, pidiera que el bloque europeo levantara las sanciones a Venezuela tal como lo ha hecho Estados Unidos. No las ha levantado en total, las ha aliviado. Que la Unión Europea decida volver a exportar armas a Venezuela, un país en donde la Corte Penal Internacional investiga crímenes contra la humanidad, puede generar condiciones para nuevas violaciones de derechos humanos. Esto lo advirtió la ONG. El informe destaca que a diferencia de las sanciones promovidas por Estados Unidos, las medidas aprobadas por la Unión Europea son de naturaleza individual y selectiva. Consiste en el embargo de armas y equipos destinados a la represión interna, así como a la prohibición de viajar y la inmovilización de bienes respecto a 55 funcionarios responsables de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. Entre 1998 y el 2022 se habría exportado a Venezuela un total de 5.615 millones de dólares en armamento. España y países vacos se ubican en el tercer y cuarto lugar, luego Rusia y China como los países que más armamento han vendido a este régimen chavista, madurista. Los países del bloque europeo son responsables en su conjunto del 16.15 por ciento del armamento comprado por Venezuela en este periodo. Pausa, ya venimos con más.